En el Parque Nacional Chirripó existen por lo menos tres especies de caracoles de tierra que solo existen en esta zona del mundo. Las investigaciones arrojaron que estas especies son endémicas de la región y que juegan un papel muy importante, por ejemplo, en temas de temperatura. Tenemos ya varios años de estar trabajando un proyecto muy interesante en el que estamos estudiando un grupo de caracoles, caracoles terrestres, que son endémicos del Parque Nacional Chirripó. Hay cerca de dos o tres especies ya que hemos identificado, que existen únicamente ahí, en el Parque Nacional Chirripó, en ninguna otra parte del mundo. La gente a veces se pregunta, bueno, ¿qué importancia puede tener un caracol terrestre para la conservación? Bueno, resulta que los caracoles son un grupo muy importante como indicador de cambios en la temperatura. Según el investigador, estos caracoles son únicos en el mundo, y son una gran herramienta. ¿Verdad? Del ambiente. En ese sentido, a futuro, el conocer el comportamiento y la biología de estas especies en un sitio tan específico como el Chirripó, puede convertirse en una herramienta para monitorear el efecto que puede llegar a tener a mediano y largo plazo el famoso cambio climático, que es un aumento en las temperaturas que se está dando a nivel global. Entonces, el conocer cómo afecta el aumento o la variación en la temperatura a organismos como estos, nos puede permitir tomar medidas de manejo sobre otros elementos de los ecosistemas boscosos que tenemos en la cordillera de Atalamanca. Uno de los ejemplos son los manejos de bosques. Saber cómo podemos manejar los bosques de páramo tan importantes que tenemos en el Parque Nacional Chirripó o en los Cerros de la Muerte, porque este tipo de bosques son sumamente importantes como productores de agua. ¿Verdad? Son bosques que tienen un valor importantísimo para producir el agua que se consume en el Valle del General, por ejemplo. ¿Verdad? ¿De dónde viene la mayor parte del agua que se consume acá? Viene de esas montañas. En ese sentido, el aporte que se hace en investigación de grupos como estos organismos, ¿verdad? Estos caracoles, es de suma importancia para que las autoridades responsables del manejo de las áreas protegidas puedan tomar decisiones adecuadas. Hace unos 30 años comenzaron las investigaciones que depararon la gran noticia de tener especies de caracoles de tierra únicos en este Parque Nacional, que es orgullo de todos los generaleños. Bueno, la investigadora nuestra, la colega que se encarga de este grupo, hace unos 30 años, comenzó su investigación en el Parque Nacional de Chiripó y se dio cuenta de que había al menos una especie nueva de un caracol, bueno, que hasta ahora se sabe es endémico de Chiripó. No existe otra cosa similar en otra región. Y ahorita actualmente estamos hablando de probablemente tres especies nuevas, ¿verdad? De estos caracoles endémicas del Parque Nacional de Chiripó. El Parque Nacional de Chiripó sigue demostrando su enorme diversidad y que es único en el mundo.